Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental Allí va, se adelanta, tiró, gol, gol, primer disparo adentro Engañó al arquero y pateó la pelota hacia el otro lado, una ejecución con aplomo Viene el disparo, gol, que bien aguantó la presión Ahí está el encargado del segundo penal Gol, así se patea un penal señores Allí se prepara para el segundo penal Allí va, se adelanta, gol, el arquero para un costado, la pelota al otro Ahí lo vemos, cómo ubica la pelota, está tensionado, se lo nota Allí se va preparando para la tercera ejecución No dejó que los nervios lo traicionaran, bien pateado Allí se va acercando el tercer pateador Tiró, gol, qué cerca estuvo el arquero, se lamenta Pero hay gol Cueva tiene en sus pies el cuarto penal Tiró, palo, increíble la pelota Pegó en el palo, se sigue moviendo el arco Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo Tiró, atajó, atajó, atajó La pelota es del arquero Ahí viene el último de los cinco pateadores designados Ejecutó con frialdad y seguridad Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances Australia tiene que convertir O se termina el partido Ya no hay margen de error No puede fallar este penal Y ese penal Ese penal decidió el resultado del partido Enorme emoción, Diego Qué partido tan parejo Mucha paridad No hubo forma de romper el empate Al final Estuvieron más certeros en los penales Y se llevaron la vida